Se va acercando el 22 de octubre. El Frente de Izquierda tiene una gran posibilidad de crecimiento, pero hay que ir a cuidar los votos. Como hicimos en agosto, y más aún que en agosto, porque acá se juega definitivamente cuántos diputados nacionales, cuántos senadores, cuántos concejales, cuántos legisladores entran por el Frente de Izquierda. Te convocamos a fiscalizar con el Frente de Izquierda el 22 de octubre. Organizate con nosotros, comunicate por nuestro Facebook. Contamos con vos.